La información que usted necesita conocer en esta jornada la tiene aquí en Telepaís Edición Central. Estos son nuestros titulares. Titulares. La gobernación informó que las hectáreas quemadas desde agosto ascienden a 2.700.000 y que cada día se queman 100.000 nuevas hectáreas. Bomberos y militares trabajan para detener un incendio que se encuentra a 8 kilómetros de Roboré, mientras que comunarios de Tierra Firme, a 185 kilómetros de San Ignacio de Velasco, piden apoyo contra un incendio que no puede ser controlado. El CEDUQUE informó que se han suspendido los desfiles que se realizaban en el Cambódromo, en el Parque Urbano y en el Plan 3000 por el aniversario de Santa Cruz. Sin embargo, se han distribuido una circular para que en los distritos sí lo realicen. El único atracador que salió con vida de la joyería Eurocronos, habla después de dos años y señaló que durante el atraco intentaron negociar con la policía para escapar, pero los efectivos empezaron a disparar. La FELCN logra incautar droga hábilmente camuflada en diferentes modalidades, decomisado un total de 257 kilos de cocaína en 25 operativos realizados en diferentes departamentos. En deportes, comenzó la fase de grupos de la Liga de Campeones con la reaparición de Messi. El Barcelona empató sin goles con el Borussia Dortmund.